Salamanca, Ávila y Segovia, las tres ciudades de la comunidad que están catalogadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, protagonizarán del 13 al 15 de abril la 27ª Vuelta Ciclista Castilla y León, prueba que organiza Cadalsa y que cuenta con el patrocinio de la Junta y de Caja España Caja Duero, entre otros. El auditorio Miguel de Libes fue el escenario de una presentación que contó con el exciclista segoviano Pedro Delgado como maestro de ceremonias. Acompañado de Troya, exciclista de la región, Carlos Astre, ambos se ocuparon de desgranar las tres etapas con las que cuenta la ronda. La segunda, con la presencia ya de la montaña Ávila-Ávila, de 159 kilómetros también. La tercera y última, con salida y llegada en la capital segoviana, será la etapa reina al contar con el paso por tres puertos de primera categoría para recorrer un total de 173,5 kilómetros. Esta edición no contará con la presencia de Alberto Contador, ganador en tres ocasiones de la prueba. Habrá récord de participación con la presencia de 19 escuadras, con un total de 156 corredores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!